...seguir manteniendo el diálogo con los países donde podamos ver la posibilidad de que finalmente podamos exportar nuestros productos. Para el sector industrial, para el desarrollo productivo del país, es muy importante seguir dando valor agregado a nuestros productos y pensar en la exportación. Y ciertamente, el tema del claustramiento afecta al desarrollo de los países. Por eso, constitucionalmente, este es un derecho irrenunciable en el que todos los bolivianos y bolivianas debemos seguir trabajando. Así como nuestro hermano presidente Luis Arce ha manifestado la oportunidad de su discurso en esta fecha tan importante. Y todos unidos debemos seguir trabajando porque ahora el país está encaminándose en un país donde queremos que Bolivia sea un país industrializado. Ese es el esfuerzo que hay que hacer ahora y todos los bolivianos debemos seguir este objetivo de que definitivamente en diálogo y en democracia puedan encontrar una salida pacífica. Una salida para la exportación de nuestros productos a nuestros países del exterior. Gracias.